¡Suscríbete al canal! Yo Yo ¿Lo podéis llevar uno cada uno? O sea que... No, te lo llevas tú, ¿no? Y él dice que él, o sea que ya veremos cómo pasa el día de la crema, ¿no? Pues bueno, luego tendréis más seguro la falla para elegir, ¿verdad? Bueno, espero que... Bueno, ¿cómo os llamáis? Ana Ana Y Emilio Bueno, Ana y Emilio, espero que paséis una gran semana fallera Disfrutadlo a tope, que se pasa muy rápido Y a darlo todo, ¿vale? Gracias 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 por ver el video.